Como están amigos de Youtube, antes de empezar con el video te invito a que me sigas en mi cuenta de Roblox para que sepas cuando estoy jugando y te unas al juego, es completamente gratis, también te será útil cuando haga directos, y te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube para formar parte de esta familia de Roblox en Youtube. Como están gente de Youtube, en este video hablaremos un poco sobre el chat de voz de Roblox. Como muchos ya saben desde hace dos años se ha rumorado que saldrá el chat de voz, sin embargo, en algunas investigaciones se ha evidenciado que todavía no sale. Puesto que Roblox está mirando si es realmente beneficioso colocar un chat de voz, o no. También en algunas páginas Blogsy se rumorea que saldrá para el año 2022, y también se rumorea que se deberán pagar 25 Robux para obtener este beneficio. Todavía nada está confirmado pero con algunas filtraciones se puede saber estas cosas. De paso extra el micrófono solo será apto para mayores de 18 años por seguridad. No esperemos que todos nos creemos cuentas mayores de 18 años. Hasta aquí esta información chicos y chicas, si te gustó el video dale a like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.